Cuando se dio la reforma fiscal, que tuve el honor de aprobar una iniciativa del presidente Peña, que primero fue aprobada en la Cámara de Diputados, después en Cámara de Senadores, realmente fue, como lo mencionaba la secretaria, un antes y un después. En Sonora recibimos más de 600 millones de pesos solo por el tema del derecho de cobro a la minería. ¿Qué te puedo decir? Un tema de justicia social que habíamos esperado por muchos años. Hay comunidades donde se les quintuplica su presupuesto para obra. Estamos hablando de municipios muy, muy pobres que hoy por hoy van a tener acceso a pavimentación, a obras de drenaje, ampliación de hospitales y la verdad estoy mucho, muy contenta. En mi estado son 22 municipios los que reciben este beneficio y creo, sin duda, que es una de las grandes fortalezas que el presidente Peña impulsó durante su gobierno, impulsado y estoy muy contenta de poder participar y que Sonora sea de los estados más beneficiados. Como dicen por ahí el viejo refrán, nunca sabe para quién trabaja. Cuando yo aprobé en el Senado de la República esta reforma a la Ley de Derechos de la Verdad, jamás imaginé que en ese momento yo iba a tener la oportunidad de brindarle a mis municipios y a todos los municipios del país esta gran oportunidad de realmente contar con recursos extraordinarios que lamentablemente antes imposible que hubiesen contado con ellos. Ya se empiezan a ver reflejados los primeros. Sí, por supuesto, los del 2014 ya los comités aprobaron varios proyectos, ya se están iniciando obras carreteras, aguas, agua potable, ampliación de hospitales, en fin, muchas otras cosas y el 19 de agosto estarán por ahí para aprobar el resto de los proyectos de lo que corresponde a 2014, que estamos hablando alrededor de 250 millones de pesos, para después posteriormente empezar ya con los proyectos del 2015 que ya anunció el secretario que va a ser un fondo alrededor un poco mayor, 10% de 2.100 y pico millones de pesos, lo cual espero que para Sonora sea más o menos la misma cantidad que tuvimos el año anterior. La verdad estoy muy contenta y sobre todo por esos municipios muy pequeños que por muchos años veían grandes empresas establecidas ahí, pero que lamentablemente no veían en su alrededor el desarrollo social que tanto se requería el desarrollo económico. ¿Qué decirles a los empresarios mineros con respecto a... Agradecerles, porque también sin la voluntad de ellos esto no hubiera sido posible. Aquí tuve el honor de saludar al clóster minero de acá de Zacatecas, el señor Jaime Lomelín, que por cierto también tienen ellos allá, Grupo Valleres tiene empresas en Sonora que también han aportado mucho. La verdad es un trabajo en conjunto del gobierno federal, de los empresarios que tuvieron también la voluntad de acceder a donar, bueno, a formar parte y de finalmente pues este fondo que realmente sí está trayendo grandes beneficios, sobre todo a las comunidades más olvidadas. ¿Algo más que decirles? Decirles que estoy muy contenta de estar aquí en Zacatecas, viendo los avances desde el fondo minero y por supuesto acompañando al gobernador Miguel Alonso, que es el presidente de la Comisión de Minería en la Conago y bueno, feliz también de poder ver los avances que no solo en el Estado se han dado, sino en el resto de los Estados con vocación eminentemente minera.